Ya acabaste entonces todo tu desayuno, ¿verdad? Porque ya tenemos que irnos a clases ¿Ya te acabaste la galletita que tenías allí? ¿La galletita? Sí, 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 sí O sea, ¿cómo te la acabaste? Si no te vi metértela a la boca Con la boca Con la boca, pero si... Oye, ¿tú te tragas la galleta como si fuese agua? Sí, es que estaba chiquita, pero deliciosa A ver, le voy a preguntar a la bruja si tiene más comida Porque yo sí me quedé con hambre Oye, bruja Déjate más Increíble el chiste Bruja, ¿tienes algo más que comer? No, no tengo nada más que comer De hecho, lo que les acabo de dar es lo único que preparé de desayuno Así que ya no me pidan más Porque por hoy no tengo Oye, bruja, ¿y te vas a quedar todavía por aquí atendiendo estos lugares? Porque esto... Como que no, 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 no Antes no atendías por aquí Bueno, sí, es que hasta que... Hasta que el niño este, Rosa, venga Yo me quedo por aquí atendiendo un rato Porque si no, ¿quién va a atender? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ah? Bueno, sí, es cierto Pero esa galleta colana ya ha sido mágica La verdad ¿Qué cosa? ¿Qué mágico o qué? O sea, la galleta ojalá no le haya echado unas... No, no, no La última vez sí nos pasó Pero esta vez es verdad que no, bruja No, ya me divertí la anterior vez Esta ya les prometo que no le eché nada Y después se quejaron con sus ventanas Ya, y es que sí, es que luego, luego nos estafa... Ay, increíble, bruja Bueno, pero oye, oye, ven para acá, mira, pero ya ven a ver por una meta de likes Una meta de likes Esparto 4.000 likes 4.000 likes 4.000 likes, chicos, para más videos como estos Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse En la descripción están todos mis canales Y también pueden seguirme en mis redes sociales Y también entrar a Discord Porque en Discord está en la descripción Y los que entran a mi Discord molan al 100% Y también hago directo todos los días Y está en la descripción en Twitch Y yo también estoy en su Discord Yo también estoy en su Discord Sí, es cierto, es un tonto Pero sí está en mi Discord ¡Ja! ¿Pero por qué me golpea? Siempre me golpea Bueno, no, vámonos ya a clase Oye Oye, Nick ¿Qué tal, Nick? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué haces por aquí? ¿Venías también a desayunar como nosotros? Sí, en realidad ya había salido hace un ratito Solamente que... Que salí Y como en el momento que salí Te vi pasar con Spartor Y pues dije... Voy a preguntar a ver si van a ir al colegio hoy día Solamente quería saber eso Sí, sí De hecho sí vamos a ir al colegio Solamente nos vinimos a desayunar un poquito por aquí Porque no había desayuno en casa Y yo le dije Oye, Spartor, te invito el desayuno en el restaurante del pueblo Y me dijo Sí, dale Y venimos aquí Y ya estábamos yendo a clases, de hecho Porque... Oye, por cierto Cuando no es Spartor invitándote Ya sé Oye, Spartor, ¿por qué no lo has saludado? ¿Por qué no le hablas? Bueno, es que igual habían peleado antes Pero... Bueno En fin, Nick Escúchame Ya te vas a clases, ¿no? Este... Te alcanzamos por allí Sí, sí, sí Yo ya me tiro Los veo por allá Ok, bye Voy a avisar a la persona que no demoran en llegar Dale, Nick Bye Ya estamos yendo en un ratito Ay, ese Nick Oye, por cierto Oye, tú ¿Por qué estás así con Nick? O sea, yo sé que ya siempre has estado así con Nick Pero, pues, te noté como que... Sin ganas de decirle nada Y así como... ¿Vas a hablar? Tú háblale a personas desconocidas Mi mamá Bueno, mi papá me dice Como hablar con personas desconocidas Pero ese no es un desconocido De hecho, ese... Ay, sí es cierto que todavía no sabes que me reuní con él Digo... Eh... Este... No, 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 nada Vámonos ya a clases Vámonos Hasta luego, bruja Te mataré Oh, my God Vámonos a clases Que luego, luego sales con tus chistes ahí todos tontos Y la verdad que para chistes tontos ya te tengo a ti No necesito más chistes tontos ¿Cómo? Vete, vete, vete Vamos rápido que estamos llegando tarde, clases, tonto Corre Ya estoy, ya estoy Corre Pero por acá no hay una entrada Y ya me di cuenta Pero no pasa nada Abre ahí, abre ahí No estoy entrando, Espartor Por acá, por acá Ahí está ¿Y cómo que? Está gorda Esto está... Esto está... Esto está teniendo problemas, Espartor No te voy a meter Ahí está ¿Y si vamos por caballo? No, deja mi pedrito ahí Y... Deja mi pedrito Vámonos, 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 vámonos Oye, por aquí no viene para salir ¿Qué? Sí Mi caballo se llama Nick No, tu caballo se llamó Mora Deja de cambiar los nombres de tu caballo Vámonos rápido que estamos llegando tarde, clases Qué mal te estacionas Seguramente cuando seas grande no te van a dar licencia Pasa Tanto te molesta ¿Dónde me estaciono? Pues mira, Dios mío Mira, mira, mira Ahí está Y mira, mira dónde te estacionaste tú ¿Qué es esto? Mira esto Mira, mira, mira esta tontería Mira, mira, mira esa tontería Está bien estacionado Mira, a ver No Y mira dónde pusiste mi carrito Mira dónde pusiste mi carrito Ay, yo No me culpes de que seas mala conductor Cállate tú, cállate tú Que siempre chocas cada vez que te pones en un Ña, 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 ña Vámonos a clases Hola profesora, ¿cómo está? Dígame por favor su clase, que estoy harta de Espartor Buenos días alumnos ¿Cómo están? Ya siéntese, ya que estoy harta Ay, profesora, ¿por qué también está harta? ¿Por qué es así? Seguramente se divorció de su tercer esposo Ay, sí, cierto Profesora, ¿se divorció de su tercer esposo? Eh, no, la verdad es que Es mi cuarto, pero sí, ya Ya me he divorciado de varios, es que Es que no me entienden, no me entienden Siempre me pasa así, miren, sé que la clase de hoy Va a ser, ¿por qué Me engañan siempre? Oye, la profesora otra vez, por favor Sí Eh, profesora, ¿cuánto para que Saltemos su clase? Oye, Nick, ¿por qué tu cuerpo está metido Para abajo? No te sabes sentar, pobrechito No te sabes sentar, déjala ahí, no te preocupes Déjame, déjame en paz Cállate, ya Déjate ahí, está chiquito No sabe sentarse Imagínate Imagínate Bueno, no pasa nada Profesora, a ver, tome lista Y háganos nuestro examen Bueno, voy a tomar lista Espartum ¿Presente? Presidente Ay, qué chiste más tonto, Dios mío Déjame pegarme Déjame pegarme Dios mío Ahora, presente Presente, profesor Uy, cállate Cállate, ya Cállate, ya No, ya, no Presente, presente Profesora, presente Eh, Nick Preséntanos Ya te vi Acá no tienes que hablar Cállate Nick dice que le vales Mucho popo Bueno Profesora, díganos ¿Qué vamos a hacer hoy? Eh, el día Me quería Me quería saludarlo ¿Cómo saludarlo? Soy mujer Respétame Bueno, el día de hoy Vamos a hacer algo simple Eh, recreo Salgan Bueno, profesora Muchas gracias Oh, bueno Muchas gracias Me llevo su laptop Díjale el laptop De la profesora Ay, ya, ya, ya No, me deja Deja de robarle la cosa Sale gente Míralo Ya no sé disponerlo A ver, ponlo Ponlo, ponlo Profesora, discúlpenos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Un perdón, profesora Aquí le estoy enseñando Modales al niño Espartor Vámonos, Espartor Déjame Pero Espartor 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 Espérate ¿Qué pasó? Te dio un mental Tranquilo 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 Se me cayó el cerebro Y, oye Este es tu locker, ¿no? Bueno, tu casillero Porque Porque cambiaste de casillero Este de aquí Este es tu casillero Acuérdate Esta semana me tocas rojo Sí, esta semana me tocas rojo Y este azul Quita No, el mío es rojo El tuyo era el rosado Porque te lo cambiaste Este es el mío Ay, ya ni Ya ni me acuerdo Voy a guardar un dolercito aquí Así de bonito Oye, oye, oye ¿Qué? ¿Qué pasó? Ha llegado mi momento ¿Qué momento? ¿De qué? ¿Qué está pasando? Adivina ¿Qué es esto? Un libro ¿Para la clase o qué? Achistosa eres Pues te estoy preguntando ¿Qué es? ¿Lo lees tú o lo leo yo? Pues dámelo A ver Mira, léelo, léelo ¿Pero ya lo leíste tú? ¿Ya sabes de qué trata? No, léelo en voz alta A ver ¿Qué es esto? Hola, Spartor Te sorprenderá encontrar esto Pero es que a mí igual me sorprende Haberme atrevido a hacerlo Bueno La cosa aquí es que quería por fin decirte Que me gustabas Y que es difícil decirte quién soy Pero tengo una vestimenta De un animal extinto Ojalá poder decirte Frente a frente Que me gustas Spartor ¿Tienes una admiradora secreta? Ya sé Ya sé Estoy muy feliz Chicos, ¿quién creen que es una admiradora secreta? Tienes una admiradora secreta Escúchame Dijo Estoy celosa ¿Cómo? Estoy celosa ¿De qué? No sé Solo quería decirlo Porque en los comentarios Va a decir Mora, estás celosa Estoy celosa Bueno, ¿pero qué crees que puede ser? Pero acá nos dejó una pista Dice que tiene una vestimenta De un animal extinto ¡Timo! Ah no, los pingüinos Ya todavía existen Y... No, Mora Acaba de decir algo en el futuro No, no, no No, cállate No 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 existe, Mora Déjalo en los comentarios Déjenlo en los comentarios Déjenlo en los comentarios Que van a dejar ¿Qué estás haciendo? ¡Qué turbio! ¿Cómo le vas a decir a los niños Que dejen eso en los comentarios? ¿Qué te pasa a ti? Escúchame Hay que pensar Hay que pensar bien quién es Es un animal extinto ¿Qué animal es en extinto? Los osos No, espera Los osos no están distinto Dios mío No, no ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo me voy de clases ¿Sabes qué? Quédate con tu admiradora secreta Yo no quiero saber nada de tu admiradora secreta Yo me voy Pero vení ¿Por qué te pones así? No, yo no quiero nada de tu admiradora secreta Y disfrútala A ver si pasas momentos con ella No me sigas ¡No me sigas! ¡Déjame en paz! 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 ¡Déjame en paz!